La economía va por buen camino, asegura el presidente Enrique Peña Nieto, al inaugurar la Expo Compras de Gobierno 2014. Estas cifras dan cuenta de que la economía nacional va por buen camino, y eso es justo lo que queremos para todos los sectores productivos de nuestro país. A través de las compras gubernamentales vamos a dinamizar el mercado interno, y con ello vamos a apoyar a los emprendedores, a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país generadoras de empleo. De acuerdo con el reporte más reciente de actividad industrial en México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el país creció más de 3% en el sector industrial. Al inaugurar la Expo Compras de Gobierno, el Ejecutivo aseguró que la meta será comprar a las micro, pequeñas y medianas empresas 104 mil millones de pesos en beneficio de 52 mil pymes. Continuaremos ejerciendo el gasto público en todos los rubros de manera oportuna para impulsar el crecimiento, la creación de empleos y particularmente el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el sector empresarial llamó al Congreso a aprobar las leyes secundarias pendientes. El sector industrial mexicano desde aquí hace un respetuoso pero firme llamado a los legisladores de diversas fracciones representadas en el Congreso de la Unión, para aprobar en los tiempos establecidos las legislaciones secundarias pendientes. Finalmente, el presidente destacó que con las reformas, todos los sectores productivos del país crecerán en los próximos años. A través de las compras gubernamentales vamos a dinamizar el mercado interno y con ello vamos a apoyar a los emprendedores, a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país generadoras de empleo. Esta administración seguirá siendo de sus compras un instrumento que aliente la creatividad, el talento y el espíritu emprendedor de los mexicanos. Isa Osorio, Proyecto 40.